Muy bien, vamos ahora sí a darles la bienvenida a Alicia Laco, Fabiana Castaño, Alfa Liberia, quienes van a estar aquí con nosotros compartiendo este desayuno. ¿Cómo andan las chicas? ¿Cómo están? Bienvenidas y felicitaciones. Gracias. ¿Qué tal? Buen día, gracias. ¿Todo bien? Sí, bien. Muy bien. 24 años. Que no es poco. 24 años. Casi más que un matrimonio. Parece tan fácil decirlo. Pero no. Pero no. Bueno, bueno. Pero estamos, estamos. No, uno piensa en los comienzos y que uno recuerda con mucho cariño también de lo que fueron los comienzos de Alfa Librería, con mucha expectativa, con mucho miedo. ¿Las dos eran empleadas? ¿Las dos trabajaban en Tupac Amaru? Sí, las dos trabajábamos con Adela en Tupac Amaru. Con Adela en Tupac Amaru. Sí, sí, sí. Apagamos la luz de Tupac y prendimos la de Alfa. ¿Con cuánto miedo, me imagino, no? Mucho miedo. Mucho miedo, pero sabiendo que íbamos... Miedo no, incertidumbre de saber cómo, pero sabíamos y teníamos el propósito de que nos vaya bien y sabíamos... Teníamos armas como para desarrollarnos, digamos, ¿no? Porque si hay algo que hicimos en Tupac Amaru es aprender lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y lo que no hay que hacer. El miedo en realidad era por la parte económica. Claro, por supuesto. Y un rubro realmente muy especial, digamos, para gente que realmente lo entiende, que lo sabe llevar adelante. Sí, lo que pasa es que el libro es muy noble. Yo siempre digo lo mismo, si vos sos serio y cuidadoso con tu trabajo, me parece que ser uno de los pocos artículos de venta que vos los trabajás sin dinero. Sin comprar. Sí, claro. Después, hay una cadena que tenés que respetar para seguir teniendo, después de 24 años, la librería llena de libros que no sabemos dónde ponerlo. Pero cuando vos lográs entrar, hoy tenés, no sé, 10, 15 millones de pesos, dos, no sé lo que sea, sin pagarlos. Entonces, si los vendés, los tenés que pagar. Hay que ser prolijo. Sí, claro. Porque si te gastás ese dinero en otras cosas... A ver, esa trayectoria ha hecho que, a ver, las diferentes editoriales tengan esa confianza que tienen en librerías de la talla de ustedes. Ustedes se han convertido en este tiempo, creo que en poco tiempo, se han convertido en librerías líderes, digamos, que no hay muchas en la Argentina de la talla de alfa. Sí, para, digamos, para encontrar una librería con nuestro espacio físico y nuestro servicio. No, pero además lo que hay atrás. Estoy hablando de eso, de nuestro espacio físico tenés que ir a grandes ciudades. Claro. No es que Tandil no sea una gran ciudad, por Dios. No, pero sea una ciudad de gran... Pero estamos hablando de otras cosas. Yo a veces la miro de afuera y digo, es el sueño del pibe, tener esta librería en mi ciudad y que sea nuestra. Pero bueno. Es una cuestión de trabajo y de mucha gente que ha colaborado para que lleguemos acá, porque no es solo Fabiana y Alicia. No, por supuesto que no. Están las chicas que nos acompañan. Luzmila, que es nuestra parte. La invitamos a venir y no quiso. Prefirió quedarse. Y Luzmila que vino... Perdón, Rodolfo, no quiero acaparar. Pero Luzmila que le vino a dar también una vuelta de tuerca a la librería con otras cuestiones que no digo que le faltaban, pero sí que logró también encontrarle otra vuelta, otra beta. Sí, la parte de la tecnología, ella es muy ordenada, es contadora, entonces nos ordenó todo lo que es... No es que no lo hacías bien, Ale, pero... La parte de la contabilidad, ella la tiene, la lleva pero re bien aceitadita y además tiene la juventud que tiene. Las ganas, la camiseta puesta. Por supuesto, y entonces nos da vuelta porque nosotros para hacer un video o para compartir algo en un WhatsApp somos dos quesos y ella lo hace... Bueno, te das cuenta, ustedes se dan cuenta, ella siempre es la que está en contacto con. Digamos que lo que mencionaba recién eso de trabajar en equipo, conformar un equipo es muy importante cuando, bueno, hay incluso distintas generaciones dentro del equipo, por lo cual se potencia, digamos, la experiencia, el conocimiento, la generación nueva, también bien formada, digamos que esto evidentemente es una fórmula muy importante, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, igual no es fácil, yo debo decir que no es fácil darle lugar a los demás, por lo menos en mi caso, ¿eh? Y lo reconozco. Pero bueno, esta chica me ganó. Y creo que un montón de cosas las hace mejor que yo. Pero no nos olvidemos de Patricia y María José. No, no, no. Que son también parte del equipo de trabajo de Alfa, que están todos los días al pie del cañón, haciendo de la mejor manera lo que saben hacer. Sí, acá hay un montón de saludos, además de que están participando por los libros. Quiero saludar a Alicia Fabiana, excelentes personas e hinchas de santa, gracias. ¿Sabés qué? Además, ¿sabés qué? Además, además. Hablemos un poquito de Sacheri, porque en estos 24 años que cumple Alfa, Eduardo Sacheri es un amigo de la librería, más que un amigo, forma parte de la librería. Y tienen el lujo de poder tenerlo este fin de semana acá en Tandil. Claro, para nosotros tenerlo a Eduardo Sacheri en Tandil, sí, claro que es un lujo, pero es como común. O sea, ayer hablaba con alguien de Buenos Aires y se lo llevó a Sacheri a Tandil. Bueno, Sacheri viene solo, yo lo traigo. Me dice, Laco, ¿puedo ir? Y bueno, si es que podemos ordenarnos. Pero bueno, es cierto que Eduardo Sacheri hace 21 años que estuvo por primera vez en Tandil, donde presentó por primera vez un libro y hay un periodista de Tandil que le hizo la primera nota. Y me parece que ahí es donde Eduardo, con su don de gente, no se olvida nunca de todo eso. Por eso viene a Tandil, así viene. ¿Qué es lo que va a hacer aquí en Tandil? A ver. Va a presentar su último libro, que es el Funcionamiento General del Mundo. No es que no lo haya leído. No, para nada. Y bueno, iba a charlar, porque él en realidad viene a charlar con la gente de fútbol, de vida, de todo. Pero bueno, la presentación del Funcionamiento General del Mundo es el libro del que estaremos hablando en principio el sábado en Tandil. Polifacético Sacheri. Sí, una gran persona. Una gran persona es una cosa... Bueno, nunca nos vamos a pasar a ver eso. Yo hoy venía, y cuando iba para la librería venía pensando, recordaba que el primer día que lo fuimos a recibir, que vino con su señora y los chicos chiquitos, y te da una satisfacción decir, bueno, haberlo visto crecer y que sea parte de nuestra librería también, ¿no? De nuestra familia de librería es un orgullo. Que haya sido ese hombre que creció tanto, y creció tanto al lado de ustedes también, ¿no? Como escritor, como escritor de novelas llevadas al cine, con películas multipremiadas. Sí, es. Es una cosa increíble, digo, y que sea amigo de ustedes. Sí, y que siga siendo el mismo Eduardo, en su esencia, el mismo Eduardo de aquella vez, de aquella 21 años. Sí, de aquella primera vez. Eso es maravilloso, porque decís, quizás uno se intimidaría de, ¿viste? Decís, bueno, es un tipo que sale en todos los canales, están, es, es, y bueno, y es... Qué sé yo, hoy cuando dan el premio Alfaguara, Eduardo es un invitado a la mesa donde se da el premio, digamos. Una cosa que nosotros estamos casi que no podemos ni imaginar. Sin embargo, el tipo ama a Tandil y siempre viene, siempre viene. Así que, maravilloso. Laco, lo que vos digas, dice. Y algunas otras cosas que son irreprovisibles. Bueno, sí, sí, me imagino también. Perdería la seriedad el señor Eduardo Sacheri si mostramos algunos audios. Bueno, en el próximo bloque vamos a tener el ganador del libro. Aprovechen los últimos minutos para... Porque el libro que se va a sortear es el que tiene Fabiana, que es el de Eduardo Sacheri. Y el último, el que viene a presentar Eduardo Sacheri este sábado. Ah, otra cosa, perdón. ¿Cómo se adquieren las entradas para ir a ver a Eduardo Sacheri? Porque, claro, hay una capacidad limitada en el Teatro del Fuerte. Bueno, ese es el problema más grave que tenemos porque tenemos 350 personas que pueden estar por el tema del aforo. Y no sé si queda alguna entrada en el teatro, pero que de las 20 que pueden estar teniendo. Si no, nosotros ya no tenemos una sola entrada y estamos empezando con gente en lista de espera. Claro. Por unas 40 entradas que no han sido retiradas de las reservadas que las esperamos hasta esta noche. Pero no hay entradas, no hay más. Una pena. Hay que ver que... Si hacemos dos funciones con Eduardo, porque, nada, está lindo que ya que viene pueda estar con la gente. Por ahora, hay que estar atentos si devuelven alguna. Pero sepan esto que hay un aforo de 350 personas en el Teatro del Fuerte. Igual que se contacten, que nos llamen y así Ludmi va poniendo en lista de espera. También hay que decir que no es común que un escritor tenga esa cantidad de gente. Exacto. No, obviamente, claro. Sí, sí, obviamente. Ahí... Demuestra el cariño que le tiene la gente también, ¿no? Sí, claro. Exacto. Sí, sí. Quiero verlo. Supongo que Ludmila lo tendrá previsto, pero si no, me imagino que estará transmitiendo... Ya sé que va a transmitir el libro, por supuesto. Sí, lo va a transmitir, seguramente. Ya está buscando dónde poner el celular. Ya tenemos el piecito, ya se lo mandó a uno. Sí, seguramente. Espectacular. Tenemos dos o tres agradecimientos, si podemos... Ahora, por favor, vamos ahora. Sí, sí, vamos ahora, si no nos olvidamos. Bueno, uno en especial para la directora de Cultura, para Micaela, que la verdad que ha tenido una predisposición con el teatro y con todo lo que tiene que ver con la presencia de Sancher en Tandil, que nos ha llamado mucho la atención. Así que gracias, Micaela, a ella y por supuesto a todo el equipo de Cultura. Bueno, y a quienes lo van a recibir, a Eduardo, que es Franco Cabrera. Ah, Frankito. Del Bodebón. Ricardo Cangrós. Ricardo Cangrós, de Tierra de Azafrán, bueno, puse otro chivo de Cangrós. Y a Valeria Iribarne, de La Cuadra. Muy bien. Sí, que son los que van a agasajar a Eduardo y a su esposa. Y una amiga clienta que nos ha dado una mano, que es Patricia Blacker, la verdad. Una gran amiga clienta de la Ibrera. Qué bueno, qué bueno. Después los vamos a nombrar de vuelta porque vale la pena mencionarlos porque es gente que colabora, bueno, con la cultura y siempre están ellos, ¿eh? Sí, por supuesto. Siempre están, siempre están presentes. Estamos hablando casi siempre de la misma gente. Sí, efectivamente. De tierra. Y es muy bueno hacerlo. Es así. Es muy bueno. Últimos, sí, Rodolfo, iba a decir algo. No, para el próximo bloque me gustaría también conversar un poquito sobre lo que tiene que ver con, bueno, Alfa Librería y el prestigio que tiene son 24 años, pero también lo que ha hecho por Tandil a través de grandes cosas para Tandil, grandes exposiciones, grandes ferias que ha impulsado siempre Alfa Librería. Todos para participar del sorteo del libro de Eduardo Sacheri que están realizando las chicas de Alfa Librería. Nos tienen que enviar un mensaje al 2494062800 donde nos indiquen cuántos años está cumpliendo Alfa Librería Noviembre, el mes del aniversario. Nos tienen que mandar la cantidad de años, el nombre y los tres últimos números del documento. Bueno, Fabiana Castaño, ya que la tenemos a ella, que nos comente los libros, libros para chicos. Tenemos acá La Calma de León. ¿De qué se trata este libro? A ver. Bueno, La Calma de León es un libro para niños de 4, 5 años más o menos. Ahora estamos viendo muchos libros que ayudan a reconocer las emociones en los niños y a poder resolverlas y expresarlas. Este es uno de ellos. Creo que todos los que tenemos son sobre emociones. La Calma de León es un niñito que se enoja bastante. Mirá la cara de chinchudo que tiene allí y su mamá lo va acompañando y lo va llevando por el camino para que pueda resolver ese enojo y pueda llevarlo de otra manera, ¿no? Sus frustraciones y demás. Así que está muy bueno. Tiene además al final una guía para padres para que podamos los papás acompañar a los niños en ese camino, ¿no? De resolver las emociones. Tengo otro, ¿cómo Rodolfo? Para orientarnos. Para orientarnos. Para orientarnos, exactamente. Cambio de libro. Este es El desafío de León. El desafío de León es del mismo autor. Habla sobre León intenta aprender a andar en bicicleta. Ese es el desafío. Y está acompañado por su papá, por su abuelo, en realidad, que lo va acompañando y sosteniendo y ayudando a que él pueda aprender y que la frustración que tenga por no aprender no va a ser tan significativa ni lo va a marcar mucho en la vida, ¿no? Que tiene que aprender a tener algunas frustraciones y demás. No pasa nada. No pasa nada. De un psicólogo. No pasa nada. Así es el desafío de León. ¿Para qué edad es estos libros? ¿Cuatro, cinco años? Quizás tres también. Ajá. Más o menos. Depende mucho del chico y de lo que quiero, de lo que necesito. Depende también cada chico, ¿no? Exactamente. Correcto. No vi que... Te quiero siempre. ¿Cómo? Te quiero siempre. Gracias. Muy amable. Con los ositos en la tapa, ¿no? Con los ositos. Bueno, allí está una mamá osita y el osito. También sobre las emociones. La mamá le va diciendo que en cada partecita, en cada situación del libro, su madre le va confirmando que siempre lo quiere. Si hizo algún lío, si le fue mal en la escuela o... Bueno, como los adultos, igual los vamos a querer, aunque pasen cosas que para ellos no son tan buenas. A pesar de todo. A pesar de todo. Así que, bueno, es muy especial ese libro. Muy, muy lindo. Muy lindo y deja un mensaje excelente. A mí me gusta mucho. Me vas a hacer llorar. Sí. Uy, ya le dije a alguien que tengo ganas de llorar, así que calcula. Me vas a hacer llorar. Bueno, y el último libro de esta semana. Esto lo hacemos los miércoles, pero como las íbamos a tener jueves, los dejamos para que sean ellas las que nos cuenten los libros. El último. Bueno, el monstruo de los colores. Este es muy famoso, muy famoso. Yo creería, quizás sea así, que la película, intensamente, está inspirada en este libro. Ah, mira. Me parece, porque el monstruito también va pasando por distintas situaciones y va cambiando de color, según la situación. Cuando está enojado, se pone rojo, está verde, está bien. Y imagino que puede haber sido el origen o el incentivo para esa película. Así que, bueno, también va pasando por distintos estados y va cambiando de color. El monstruo de colores. Está muy bueno. Pero muy bien. Libros que encontrás en Pinto 736. Por supuesto, Alfa Librería, que está cumpliendo 24 años. No lo diga. No, ya está. ¿Ya está? Ya está. Por favor, la sentencia, Rodolfo, para saber quién es él o la ganadora del libro de Sacheri. Dice Ludmila Kigan que, por favor, a la vuelta a la librería, que sea con un cafecito. Sí, sí, sí. ¿Le llevan café? Sí, le vamos a llevar, sí. Bueno, café, por favor, para Ludmila. Rodolfo. Gaby 307. Gaby 307. Ganador, ganadora. No sé, bueno, Gaby, puede llegar a ser él o ella. Y termina en 14 su teléfono. El documento termina en 307. Mensaje que fue enviado a las 8.30 minutos. Gaby, vas a tener que pasar por Alfa Librería. Da el tiempo suficiente para que las chicas pasen a comprar un café y lleguen hasta Alfa Librería. Una vez que ya lleguen ahí, ya podés pasar a retirar el libro de Sacheri, que es el último de Sacheri, además. Sí, claro. Te ganaste el último libro de Sacheri. Gaby. Bueno. Recordá los datos, Rodolfo. Gaby 307, documento terminado en 307. Mensaje que fue enviado justamente a la hora 8 de la mañana, 30 minutos, y el teléfono termina en 14. A mí me resulta muy difícil hacerle una entrevista a Alicia y a Fabiana. En serio, me resulta muy difícil porque, digamos, cuando voy a la librería charlamos más como amigos. Y es uno de los lugares donde uno, y estoy despojando el alma acá, estoy liberando prácticamente todo. Se despoja del personaje uno y charla como en casa, en serio. Entonces, por ahí es difícil hacer una entrevista. Por lo tanto, digan lo que quieran decir ustedes. No, en realidad, cuando vos hablabas de esto de difícil la entrevista, yo no me voy a olvidar nunca la primera entrevista radial que nos hizo Claudio Andiarena, por teléfono. Y yo, en mi casa, mirá, ahora con esta caripela lo que hago, transpiraba. No podía, estaba tan alejado de mí, digo, en particular, de nosotros. Pero bueno, así como Eduardo Sacheri es nuestro amigo, Claudio Andiarena también ha sido nuestro amigo. Salvando la distancia. No, bueno, pero cada uno en lo suyo, digamos. Porque desde siempre has estado, más cerca o más lejos. Siempre. Siempre. En los cumpleaños, en los festejos. Claro. ¿Te acordás? Hay fotos, hay documentos. Eso no se olvida y se valora, digo, porque después a veces es fácil acercarse. Correcto. Gracias, muchas gracias. Por favor. Preguntá, Rodolfo, vos que vas a ser más profesional en las preguntas. No, había dejado colgando un poco, bueno, la importancia de Alfa Librería como ha sabido ganarse un espacio y por sobre todas las cosas devolverle a la gente, devolverle a la comunidad también a través de hacer cosas por la comunidad. O sea, el trabajo fundamental que han hecho para Ferias del Libro y para estar siempre, bueno, ofreciéndole cosas a Tandil, ¿no? Sí, es cierto, nos gusta. Por ahí yo soy la cara visible siempre de la Feria del Libro, pero bueno, evidentemente hay un equipo atrás que te acompaña, ¿sí? Pero bueno, no sé a veces si es porque vos vas, porque te encontrás y bueno, empezamos con la Feria y hace 18, 19, 20 años ya ahora con esto de la pandemia y qué sé yo, perdí la cantidad de años. Y es lindo porque es lindo llevar de alguna manera lo que vos sabés al resto de la gente y hacerla partícipe. Y eso es la Feria del Libro, siempre decimos que la Feria es un lugar donde hay un montón de gente de Tandil que nunca ha entrado a una librería, pero que sí va a la Feria, eso es maravilloso. Y tenemos, no sé si el honor o la vida de ser los únicos sobrevivientes de la primera Feria del Libro. El resto se fue, de una manera u otra, pero hemos estado desde el primer lugar, aquellas reuniones con Bebeder en el Teatro del Fuerte. ¿Volverá después de la pandemia? Sí, también de una manera u otra va a volver. Fabiana, Alicia, gracias. Recuerden por favor, Sacheri, ¿dónde y cuándo? Teatro del Fuerte, el sábado a las 20 horas. Bien. Si no tienen las entradas y no hay ya en el teatro, llamen a la librería y los vamos a poner en lista de espera porque tenemos un montón de entradas reservadas que, bueno, hoy ya, si no las retiraron, vamos a tener esas liberadas mañana. Hay capacidad solo para 350 personas y estén atentos a las redes de Alfa Librería porque va a haber una transmisión, va a haber un streaming, para los que no puedan ir lo van a poder ver a través de las redes. Así es. Va a ser muy importante eso porque Sacheri va a estar en Tandil festejando los 24 años. Recuerdenme, por favor, a quienes hay que agradecer, gente que hace posible que Sacheri esté en Tandil. Ricardo Cangros, Franco Cabrera y Valeria Iribarne. Patricia Blacher y Micaela Sacconi y todo su equipo de cultura. No vamos a terminar de agradecer. Por esto y por otras cosas que se vienen. ¿Qué se vienen? Muy bien. La discusión porque yo digo, esto se organizó en 15 días. Sí, en dos. En dos. Gracias, chicas. Gracias a ustedes. Feliz aniversario. Muchas gracias, chicos. 24 años de Alfa Librería. Alicia Laco, Fabiana Castaño, Ludmila Kigan y todo el equipo de Alfa Librería. Y los maridos. Y los maridos de Alicia y de Fabiana.